Papalote, si es la primera vez que entra a mi canal, suscríbete a mi canal y dale a la campanita para que reciba todas las notificaciones cuando yo suba una broma telefónica. Y si tú quieres hacer una broma telefónica, pues llámame a mí, llámame a mi WhatsApp, si no de más, 34640-318830. O si no, escríbeme a mi e-mail, rubenpapalote, arroba gmail, punto com. Esta broma telefónica me llamó Carlos Figueroa otra vez de Barahona, pero ahora en combinación con Félix, Félix Colén, para hacerle una broma telefónica a Estrella. Tú sabes que ayer le hicimos una broma a Félix respecto a que Estrella no lo quería y que esto, que lo otro y para allí y para acá. Y un bembé tremendo. Bueno, pues entonces hoy le hicimos la broma a Estrella. Ahí llamamos Estrella para decirle que mira, ¿qué es lo que te pasa a ti con Paola? Que es la nueva novia de Félix. Estamos en Barahona, así que ya lo saben, tenemos dos días corridos para ir en Barahona. Y los saluditos que están por aquí. Pavel Torres. Saludos para Bazán R. Eduardo Belli, te está curando, hermano mío. Un saludo para Guido Matas. Saludos para el monstruo en Miami, que me dijo Papalote. Un saludo a Miguel y a Keila desde Miami. Gaby Adorno, tú no te puedes quedar. Saludos para mi hermanito Andrés García. Ese de lo mío, mío, mío personal. Desde Herrera, pero ahora están viviendo en los Estados Unidos. Saludos para ti Andrés, te quiero mucho, cuídate. Y un saludo muy especial, que no sabía que era oyente mío, al chaval de la bachata. Bechito, ya lo saben. El gingercito y después la broma. Hola. Buena. Sí. ¿Tú eres estrella? Sí. ¿Cuál es el problema con Paola? ¿Cuál Paola? La que está preñada, que vive cerca de ti ahí, la novia de Feli ahora, que le dicen Colén. ¿Qué problema? Yo no, pero yo no, yo ni conozco a esa tipa. ¿Pero cómo que tú no la conoces? Si tú pasas frente a la casa de ella, echándole vaina en la pasola ahí con el novio y toda la cosa. Yo, pero yo nunca, mira, óyeme lo que te voy a decir. A mí, primeramente, baja un poquito el tono. Dos. Yo nunca he pasado palabras con esa señora. Yo te voy a decir algo. Pero ¿por qué tú pasas por ahí y miras para allá con el novio, provocándola? ¿Entiendes? Pero yo no sé ni dónde esa tipa vive, mi hermano. Pero tú te estás, dime, pero dile a ella que venga aquí a mi casa. Óyeme tú, óyeme. Sí. Yo te voy a decir algo. No sé quién eres tú, ni me interesa saber quién eres tú. Yo soy el tío. ¿Cómo tú conseguiste mi número? Yo soy el tío de ella. Oye, oye, ¿cómo tú conseguiste mi número? Espérate, ¿cómo tú conseguiste mi número? No me interesa tampoco, pero este número yo lo voy a ir a la justicia, porque a mí tú no tienes que llamar. A la justicia tú no puedes ir, coñazo, porque tú eres una freca, porque no provoca a esa muchacha que está embarazada. Ella está embarazada. Mira, hijo del diablo, óyeme, tú llamas, tú llamas a Colén, a Feli, que Feli era mi marido, a Feli lo dejé yo. A mí no me interesa a Feli. Y está picada, tú estás picada por eso, deja esa muchacha tranquila. Pica, pero yo tengo a mi novio. Pero eso mismo, que tú pasas echándole vaina y que con un novio... Yo voy a llamar a Feli, espérate, espérate. No, mi amor, yo vivo para acá arriba. Sí. Yo vivo para acá. Yo tengo que pasar por ahí obligado. Yo no sé dónde esa tipa, ni siquiera, qué guase yo mirando gran vaina, mirala a ella. No, porque tú estás aquí ya, pues sabes que Feli te dejó, que te votó por ella. Yo nunca en mi vida. A mí, si ella se siente insegura o lo que sea, que venga... No, insegura no, porque ella es mamá. Pero a mí no me interesa esa tipa. Entonces está bien, déjamela tranquila, al favor, que esté embarazada. No, 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 espérate, 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 espérate. Yo voy a llamar a Feli, que lo tengo tan bloqueado, lo voy a desbloquear nada más para llamarlo. No, yo quisiera... Para que él venga a resolver su problema. Porque... No, el problema lo resuelve tú. Porque Feli, la que no quise estar con Feli, soy yo. Y yo paso por ahí porque tengo que pasar obligado, porque yo vivo aquí arriba. Yo, esa tipa en mi vida nunca... Los otros días me dijo ella que ella pasó por el negocio ese de la abuela tuya, o una vaina, no sé qué es lo que... Y de que ustedes dos comenzaron a tirarle puyas y a joder a bromas. Y hasta una botella de que le tiraron. Oye lo que... Estrella, ten cuidado. Oye lo que te voy a decir, mi amigo. Cuando venga mi mamá, yo voy a... Yo sí la voy a jalar a ella del tribunal para que ella me lo pruebe todo eso. A mí no me interesa. Déjamela... Yo no conozco a esa tipa. ¿Qué botella? Pero tú te estás volviendo loco. ¿Qué botella, mi hermano? Pero yo paro trabajando y en mi gimnasio. ¿Con qué tiempo? Pero tú te estás volviendo loco, mi hermano. A Paula yo le digo, deja a ese tipo, que ese tipo no vale la pena. Yo no sé atrás de qué diablo. Pero lo dejé yo. Pero lo dejé... Oye, me lo dejé yo. En la capital viví con él. El tiempo que viví. Y no ayer nada con él. No vi nada con él. No vi progreso. No vi nada. Lo dejé yo. Me desencanté yo. No, a ti lo que te pica es que Paula está embarazada y tú no pudiste salir embarazada de él. ¿Ese es lo que te pica a ti, Paula? Mi amor, yo tengo un aparato, bebé, el Dios. Y tengo un hijo, bebé. Y nunca salí Peña de Feli porque no me interesó salir Peña de Feli. Pero si yo hubiese querido salir Peña de Feli, yo hubiese salido Peña de Feli. A mí no me interesa a Feli. Feli lo dejé yo, que se lo puede preguntar. Feli, diciembre, entonces andaba atrás de mí. Yo tuve que buscarme un novio. Yo, para que Feli me deje en paz. Y bloquearlo de mis redes. Para que Feli me deje en paz. Porque estando con mi novio, me escribía. Hombre, no, ese novio tú es lo que lo está usando, para echarle vaina a Paola, para estar jodiendo por ahí, para te broma. ¿Quién? No, mi amor, ese es mi novio. Porque tú la mamá. Mi novio, mi novio, mi novio, mi novio. Y nos vamos a mudar. Es mi novio, bebé. Es mi novio, y lo quiero mucho. Y es mi novia, Feli. Feli, Feli, yo dejé de querer. Yo nada más te digo a ti, que si le... Feli, no me interesa. No, mi amor, si le pasa nada. Yo soy la que la voy a dejar. No, 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 si le pasa algo a Paola, yo cojo un vuelo a mi madre, que yo quemo por ahora. Coñazo, a huevo, vete pa' la mierda. Yo como a Barahona. Halo. Estrella, mi amor, ¿cómo tú estás? Yo bien, vayan a hacerle bromas al huevo y a la nalga de ustedes. Estrella, mi amor, ¿esto es una broma telefónica? No, pero yo no cojo vaina. Yo llamé porque se la canté. ¿A quién tú llamaste? A Feli. A Colen. No jodas, tú lo llamaste. ¿Y qué tú le dijiste? Yo no creo que me jodan mucho. A Carlito, que siga haciendo bromas ese marico. Y vayan a coger a la nalga de ustedes para hacer bromas. A mí no. Como yo le hice una broma ayer a Feli, entonces hoy decidimos hacerte una broma a ti. Ya yo me voy a llamar a la fiscalía. ¿A la fiscalía? No, 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 no. Escúchalo por mi canal de YouTube. Rubén, el papalote. Y suscríbete. Papalote, si quieres una broma telefónica, llámame a mi WhatsApp. Si no de más, 34640-318830. O si no, equíreme a mi email. Rubén, papalote, arroba yimeo punto com. Y suscríbete a mi canal. Dale un me gusta, compártelo. Pero lo importante es que te suscriba a mi canal. Bechito, papalote, no se pueden quejar. Mira, subiendo una broma todos los días, ¿ok? Y yo no le menciono a usted la cuestión de los supergracias, pero esos supergracias están ahí. Nada más no dejen al pobre Edward Vélez, que hasta ahora es el único que está. Y no van a ser. Así que ya lo saben. También están los supergracias por ahí. Así que de vez en cuando, denle un supergracias para el moreno. Así seguimos trabajando con gusto y metiéndole mano a este canal para explotar para allá arriba. Bechito, bye bye.